Oye, pero mira, si tú me dices ahorita go, yo hago todo lo posible para los jajás. ¿Qué dices? Yo sé que sí lo vas a lograr, pejuevón. No, está complicado, es una señorita. No, sí lo logras. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ellos ahorita están en un stream, huevón. ¿Ahorita? Sí, están en el canal de Westcott. Ah, no jodas, ahorita. Sí, huevón, ahorita. Ah, ¿y está con la chica esa del otro TikTok? Del video, sí, 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 sí. Gordo, la puta, vale. Sí, huevón, a la mierda. Ya se te adelantó el Westcott. Mano, lo odio ese huevón, lo quiero matar, huevón. No, mentira, mentira. Lo quieres matar, gordo, la puta. O sea, creo que ya tres veces la ha llevado a su canal, pero todo bravazo, hermano. Me parece bravazo que hagan un Israel así. Sí, de puta madre, huevón, de puta madre. Ya, entonces, gordo, tú me dirás. ¿Sí o no? Lo intento. Ya, si fracaso, fracaso. Si dices que no, ya eres bien burro. No, es que, es que, hermano, tú sabes que yo soy bien huevón. Yo me voy a huevar pedazos. Pero vamos a estar los dos, huevón. Ah, bueno. Claro, yo no te voy a dejar solo. ¿Cómo te voy a lanzar a la piscina a mi amigo así? A la que se mueva. Estoy sudando, bro. Estoy sudando mucho, bro. ¿Cómo te voy a lanzar ahí a la piscina solo, gordo? Estoy sudando, bro. Un firme, estoy sudando. Mira, tú me dices, ¿sí o no? ¿Qué dicen los amigos de atrás? ¿Sí o no? Ya, gordo. Lo voy a intentar. A la mierda. A lo mejor, a lo mejor ni me hace caso, ¿sabes? A lo mejor dicen, ¿qué mierda eres? Yo solamente le hago caso a gente con 20.000 viewers como Wes Cole. Puta, puede ser, bro. Claro, si ya está con el Wes Cole que tiene 20.000 viewers, me va a ver a mí con 5.000 y va a decir, oye, la verdad es que no estoy tan interesado ahorita mismo. Me prefiero hacer un trito. Cuando me vea a mí, va a pensar, miren, encima tengo el pelo blanco. Si el sombo cabero, huevón, se va a alargar. No, pero ¿y qué tal si dice que sí? ¿De qué tal es humilde? ¿Qué tal dice? Ah, no, sí, eh, cuando quiera. Cuando quiera, mi chao. ¿Cómo es? Es de Colombia, ¿no? Sí, es colombiana, bro. Cuando quiera, mi papacito. Mala mierda, me vuelvo loco. No, sí.